Muchas gracias. Que lo disfrute. Como familia, estamos pasando momentos muy difíciles. Nos hubiera gustado recibirlo en nuestros mejores días. Señora, por favor, vine aquí para compartir su dolor, no para hacer una carga. Bueno, nunca tuve la oportunidad de conocer a su hijo. Solo sé de él por todo lo que Arzu me ha platicado. Ah, desearía que hubiera conocido al señor Kenan. Siempre fue una persona justa, atenta, no le temía nada, buen padre y siempre fue muy bueno con nosotros. Quería a su hija más que a nadie. Creo que él estaría muy agradecido de que la haya traído. Que Allah lo bendiga, señor. Como ahora saben, Tuxé y yo tenemos la misma sangre en las venas, así que siempre la cuidaré, la protegeré. Incluso como si fuera mi hija. Tuxé lo aprecia mucho, eso se nota. Tuxé es como su madre. Siempre obtiene lo que quiere, eso es lo que le enseñaron. Arzu y usted eran muy cercanos, ¿verdad? Lo éramos. Casi crecimos juntos. Pero ya sabes, son cosas que pasan. La distancia se interpuso entre nosotros, ¿no es verdad? Sí, es cierto. Señora, ¿nuestro invitado se va a quedar para la cena? Si el señor Cerdar lo desea, está invitado para la cena. Sería una grosería no aceptar su invitación, así que acepto. Me encantaría. Ay, qué bueno es. Este hombre viene desde América. Debemos atenderlo como él se lo merece. Prepararé algo de comer que le fascinará. Creo que él es alegre. Ay, es una persona diferente. A la señora Arzu no se parece en nada. Eh, él es mejor, creo que sí. Bueno, aunque la señora Arzu no estaba feliz, ¿no? Lo trataré como se debe, aunque ella no esté de acuerdo. Prima, ¿recuerdas el día que querías aprender a montar a caballo? Tenías la edad de Tuxé, algo así. Bueno, yo no lo recuerdo. Debieron ver cómo lloraba. Todo el tiempo. Quería subirse a los caballos. Como dije, ella siempre consigue lo que quiere de cualquier forma. Tu hija es idéntica a ti, Arzu. Bueno, se parece más a mi hermano, sí. ¿Eso crees? ¡Cerdar, mira! Ah, ven acá, amor. ¿Qué es eso? Es un caleidoscopio que me dio mi padre. Un día yo quería ir al invernadero, pero mi papá no me llevó porque estaba enferma. Y yo me puse a llorar mucho por eso. Porque yo quería ir con él. Pero cuando regresó de lo que hacía, él me dio este lindo caleidoscopio. ¿En serio? Ajá. Y es que como no pude ver las flores, me trajo estas lindas flores solo para mí. Tuxé, no molestes a nuestro invitado. Ve a tu habitación. Oye... Tuxé. Primo, ¿no estás aburrido de estar sentado? Déjame mostrarte el jardín. Sí, claro. A Kenan le encantaba cuidar nuestro jardín. ¿Acaso quieres volverme loca? Solo quiero que entiendas que todo lo que digo es muy en serio. Esto es estúpido. Estás lanzándote a la hoguera. Ya te lo dije, Arzu. Te dije que lo único que me importa ahora es mi hija. Dime qué debo hacer para que lleguemos a un acuerdo con esto. Zerdar, estás llegando muy lejos. Mira, he arriesgado todo por estar contigo, Arzu. Y lo sabes. Ya cállate. No vas a estar conmigo. Métetelo en la cabeza. No importa cuánto lo niegues. Esa niña vendrá con su padre algún día. Estás completamente loco. Estás delirando. Si mi padre te escuchara, no dudaría un segundo en matarte. No le temo. La muerte sería mejor que estar sin ti y sin mi hija por el resto de mi vida, Arzu. ¿Entiende? ¿Le gusta el jardín, señor Zerdar? Estoy cocinando algo muy especial para la cena y deseo que le guste. Claro que sí. Gracias. No te he mostrado el resto del jardín, ¿verdad? Sé que te encantará. ¿Qué es lo que quieres de mí? Ya tuve suficiente de ti. Estoy harta. No tiene sentido. ¿Vienes a confrontarme después de todos estos años? ¿Por qué te esfuerzas en algo sin sentido, Arzu? El hombre, que era tu esposo, ya murió. Y a nadie le importas aquí. Esta es mi casa. ¿Entendido? Mía. Mira, vete de aquí. No quiero que lo arruines. Todo está arruinado, querida. No lo ves. Vete de aquí. Hazlo. Siempre has tenido ese lado de debilidad. Lo recuerdo. Bueno, Meiria, tú ganas. Pero nos estaremos viendo, ¿eh? ¿A dónde irás? Ah, debo despedirme de la familia de mi prima. ¿Qué? Sería una grosería. Han sido lindas conmigo. ¿Qué? 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 ¿Qué?